La celebración mexicana del Día de Muertos que se realiza los días 1 y 2 de noviembre es considerada por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Sin embargo, no es la única celebración que se hace a la muerte, pues existen más países que celebran y recuerdan a los que ya no se encuentran con nosotros en este plano. India En la India, durante la segunda quincena de septiembre, se realiza el Pitru Paksha, que es una celebración de 16 días en la que los hindús ofrecen comidas a sus antepasados, dibujan pies en el suelo de sus hogares con harina de trigo y colocan lámparas en ríos y lagos para guiarlos. Estados Unidos de América El Halloween, celebrado por nuestros vecinos estadounidenses, tiene su origen en la celebración pagana que los celtas usaban para despedir el año, celebrar las cosechas y, por supuesto, rendir culto a sus antepasados con ofrendas de dulces y comidas. En la actualidad, esta celebración tiene como centro el trato o truco y la celebración de fiestas de disfraces que evocan a protagonistas de historias de terror y de eventos sobrenaturales, celebrando así la vida después de la vida. China En China, se celebra la memoria de los muertos con la festividad Qing Ming, día de muertos o día de tumbas, que se lleva a cabo el 4 o 5 de abril o el día 106 en el calendario lunar chino, y puede extenderse hasta por un mes. Durante esta celebración, los familiares visitan las tumbas de sus familiares fallecidos, las arreglan y las limpian para recordarlos. Para los chinos, este día es considerado como brillante y resplandeciente, por lo que al terminar de colocar veladoras, se reúnen en familia para comer, rezar y jugar, y así rendir homenaje a sus muertos. Tailandia En este país se realiza una procesión, el Pitakon, que se lleva a cabo el primer día de las fiestas budistas conocido como Bum Paragüe, que puede ser en mayo, junio o julio. Esta celebración dura tres días. El primer día, los jóvenes se disfrazan con máscaras de demonios y le hacen bromas a la gente aldeana que marcha con antorchas hacia el templo Wat Ponchai. Durante la procesión, las calles están llenas de música y ruido, pues se tiene la creencia que de esta forma los espíritus despertarán para unirse a la fiesta. En el segundo día, danzan y apagan las antorchas para marcar el final de la procesión, y el último día se reúnen en el templo Wat Ponchai para oír el mensaje de Buda recitado por los monjes. Ahora conoces más de las conmemoraciones para todos los que se han marchado un poco antes, pero que recordamos en cualquier cultura alrededor del mundo con mucho amor. Te invitamos a que nos sigas a través de Cultura UAEH y celebres con nosotros estos días de recordar a nuestros antepesados. Nos vemos en el siguiente micro reportaje.